Allí tenemos nuestra pregunta de hoy, favorece usted que el gobierno dominicano envíe donativos a países afectados por el huracán María. Opina a través de nuestras redes sociales, arroba NTelemicro5 en Twitter e Instagram y notices.telemicro en Facebook. Seguimos. El Poder Ejecutivo depositó ante el Senado de la República el proyecto de presupuesto general del Estado para el próximo año 2018, el cual contempla un monto de 814.821 millones de pesos. Osiris Mora nos completa. Durante la entrega al presidente del Senado, Reinaldo Pérez, del proyecto de presupuesto general del Estado del próximo año, Donald Guerrero, ministro de Hacienda, resaltó que este se basa en los sectores salud, educación, seguridad ciudadana y que en bonos locales están contemplados 68 mil millones de pesos. Hay unos 126 mil millones de pesos que están destinados a complementar el presupuesto, a disminuyendo cuentas por pagar, amortizaciones de préstamos y financiamiento nuevo. Como le dije, el déficit neto del presupuesto de este año equivale a un 2.2% del PIB, que son 86 mil millones de pesos. Y estamos hablando de un aumento de 100% respecto a lo que se asignaba a Seguridad Ciudadana hace 8 años. Por eso tenemos una policía con mejores salarios. ¿Cuánto era el salario de un policía en el año 2010? El salario básico de un raso, 5 mil 500 pesos. ¿Cuánto es hoy día? Entre 15 mil y 16 mil pesos. ¿Qué tenemos en ese presupuesto? 100 millones para el inicio de un plan habitacional. ¿Qué tenemos en ese presupuesto? La adquisición de 190, 180 camionetas adicionales. En tanto, Pared Pérez informó que el presupuesto general del Estado será enviado a una comisión bicameral para su estudio. El librito aconseja integrar una comisión bicameral porque a través de ella ambas de la congresión de los diputados toman participación y eso facilita y agiliza el conocimiento, en este caso, el proyecto de ley general del presupuesto. El ministro de Hacienda resaltó además que el préstamo de 150 millones de dólares aprobado por el Banco Mundial para mitigar desastres naturales están contemplados dentro del presupuesto del próximo año. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Una protesta se produjo este viernes durante la entrega de apartamentos en Asua. Los manifestantes alegaron ser dueños de terrenos donde se realizaron los apartamentos y fueron dejados fuera de la lista de los beneficiarios. Asimismo, un dirigente del PLD expresó que estas personas fueron dejadas fuera porque son del PRM. Bueno, el personal del asilo San Francisco de Asís en el kilómetro 11 y medio de la carretera Sánchez rechazaron que el 97% de los adultos mayores cuentan con seguro de salud, como afirmara la directora del Consejo Nacional de Personas Envejecientes. Todo no tienen, la verdad hay que decirle. Hay varios que tienen, pero también hay muchísimos que no tienen. No creo que sea la mayoría como se habla. Y yo creo que existen muy buenas intenciones en esa institución, o sea en CONAPE, en ayudar a los ancianitos. Pero una cosa es querer y otra cosa es poder. Entonces no es bueno decir las cosas, que no tengan los datos concretos, precisos, frente a lo que es la realidad. No solamente los ancianitos de la capital, sino de todo el país. Natali María, directora de CONAPE, también expresó que el año está, o al año, esta institución recibe unos 360 millones de pesos, que resultan insuficientes. Y en los alcarrizos acogieron con beneplácito la posibilidad de extender la segunda línea del metro de Santo Domingo hasta esa localidad. Los residentes aseguran que sus vidas cambiarán si la obra se logra materializar. La única manera que el alcarrizos cambia en la manera que vivimos, se llama entrando ese metro para acá. Porque hay mucho tapón, se mata mucha gente, ¿me entiendes? Muy bien, se ve muy bien. Porque así dejamos de estar cogiendo tapones. Los moradores cuentan que gastan cerca de 70 pesos para trasladarse hasta sus trabajos y tienen que madrugar por los taponamientos que se producen en la zona. Bueno, los que no están muy contentos con el alcalde del Distrito Nacional son los comerciantes informales y limpiavidrios, tras la decisión de sacarlos de los espacios públicos. Vendedores informales expresaron que es la forma que tienen de ganarse la vida dignamente. Que ubica a otro sitio, a un sitio que nosotros trabajamos, porque yo nunca tengo otro trabajo, nada más en ese yo vivo. No, nosotros no tenemos problema porque sabemos que ese espacio es del Estado y nosotros estamos aquí provisional, pero sí queremos que él nos dé un tiempo para ver a dónde podernos ir o que él directamente nos busque dónde estar, si nos reubiquen. En avenidas como la Máximo Gómez con Nicolás de Obando, se mantenían las aceras despejadas tras la prohibición desde hace meses del uso de ese espacio para vender los productos. En Amigo, Julieta Arias está lista para traernos las informaciones internacionales. Julieta, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Elianta. Buenas noches. Estados Unidos suspendió este viernes la emisión de visados a cubanos desde su embajada en La Habana y solicitó a los estadounidenses no viajar a Cuba. Esto a raíz de los alegados ataques. Creo que es una buena decisión en este momento, hasta como dije anteriormente, hasta que haga una solución o una respuesta a la pregunta de dónde vienen estos ataques y quién es responsable por estos ataques. Una respuesta drástica a los ataques que han sufrido al menos 21 de sus funcionarios en Cuba al ordenar la retirada de la mayoría de su personal en la isla. Dado que la seguridad de nuestro personal está en riesgo y no podemos identificar la causa de los ataques, creemos que los ciudadanos estadounidenses podrían peligrar también, informó el gobierno estadounidense. Las reacciones del gobierno de Cuba no se hicieron esperar y considera precipitadas esta decisión que podrían afectar las relaciones bilaterales. Nosotros consideramos que la decisión anunciada hoy por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado es precipitada y va a afectar las relaciones bilaterales. Cuba reaccionó a la decisión de Estados Unidos de retirar a más de la mitad de su personal diplomático. Las autoridades de la isla juzgaron que la medida es precipitada y vaticinaron que va a afectar las relaciones entre los dos países. La voluntad de Cuba es continuar una cooperación activa entre las autoridades de los dos países para el esclarecimiento total de esos hechos, informó el gobierno. Miles de personas salieron a las calles de la capital en otra manifestación contra la Ley de Finanzas 2017-2018 impulsada por el gobierno del presidente del país, Jovenel Moniz. En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, está obsesionado con él al tiempo que le recomendó a gobernar Estados Unidos y a preocuparse por la situación de Puerto Rico. Finalizamos con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien firmó este viernes un decreto mediante el cual las Fuerzas Armadas y de la Policía iniciarán este domingo un alto al fuego con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. Con esta información finalizamos. Buenas noches, feliz fin de semana. Luego de la pausa, sepa cómo peligreses celebran el Día de San Miguel en el país. Al regreso, sabrá cómo le fue a Giancarlo Stanton en la búsqueda del jorron 60. Y más adelante, no deje de ver qué dice Narciso Isaconde sobre cancelación de visados estadounidenses en Cuba. Al regresar, no se pierda que estaremos hablando de mi concierto Las Mil Maneras. Te enseñé Las Mil Maneras.